mi lab no corre lefitas que recomiendas ya échalo en serio ya esa lab que tan hojaldra debe de estar esa lab para que no te corra el mugroso juego de lefa cuando es de los juegos más mugrosos y más fácil de correr que es más fácil correr un minecraft o un lefa we minecraft igual es la misma mamada we lo puedes correr en cualquier computadora y no hay pedo es un doom no es como el doom esa mala puedes correr en donde se te hinchen el doom ya no estoy para estos trotes ya no estoy para estos trotes es bien bien ¡Qué ancho! ¿Ya, güey? ¿Ya, Tim? Yo ya, güey R Dale Derecha Buena, güey No mames, este lo llevó, güey No mames, este lo llevó, güey ¡Ahí, güey, güey! ¡Ahí ya, güey, güey! Aguas, aguas aquí, güey Bajen, güey, bajen Ni pedo, ni pedo Ya, güey, go, go Me creerán que no escuché a la witch ya cuando estaba abajo, güey Me creerán, me creerán Go, 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 go Yo aquí Sí, pero gánale zona, gánale zona Es mejor que le gane zona acá, güey, acá adelante no hay nada, güey Quémalo, quémalo Cuervo de guerra Armas por aquí ¡Joder! ¡Tómelo! ¡Te vendría bien una mano! La cagué yo, güey, mala decisión, güey Está mal, güey Pensé que estaba del lado izquierdo y cayó de arriba, güey O sea, a Chuchín le cayeron de arriba, güey Desde el inicio, tenemos que sacar un buen ataque ¿Listos? ¿Estáis listos? ¡Ni pedo, güey! ni pedo, ni pedo AFK, ¿eh? ¿Vamos a jugar con...? Es que no sé, ¿verdad? Una, entro, entro Entro, güey, entro, entro El vato Derek que se vaya con la witch con la witch, güey, con la witch Ya que se spawne, güey Ya, güey, ya que la empieza a espantar, güey Ya, ya spawneate y empieza a espujarla, güey La van a matar, güey Se vio lento, ¿no? No, aparte aparte no hizo daño, güey Que vomite, que vomite, que vomite, güey Ya, go El gordo era de arriba, güey, yo siento que era de arriba Juntos, juntos, Derek, juntos No, 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 es que Derek, aguanta, güey No, yo siento que no, güey Ya no tenía caso, güey Ya era en ataque combinado, güey Sí, ya, ya, juntos, güey Juntos, juntos, juntos No disparéis a ese coche Jodido ¿Le va a salir qué, güey? ¿Un gordo? Vas, gordis, vas, 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 vas Tú inicias, güey Si no, en esquina, en esquina, güey Ya, güey, go, go, go No te pases de verga, güey No vamos a salir nada, güey Mira Que se ponga en medio Que no deje pasar a nadie, güey Que no deje pasar a nadie, güey Ya que entre Ya que entre el que sea, güey Porque si no No te pases de verga, güey ¡Hala! Nada me está saliendo, güey Nada, güey Nada, nada, nada Hijo de su puta madre Tardo en salir Cuidado ¡Me está acabando conmigo! ¡Esta cosa me está matacando! Sí, güey Siento que No la quiero regalar, güey La pinche partida, güey O sea, tenemos chance De darles en la madre, güey No la quiero regalar, güey No sé si mi equipo ya está listo Pero no cagarla, güey ¿Ya hay equipo? No se apendejen, güey, con la instant kill, güey Baje, 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 güey Vamos con el hunter, 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 hunter Eh, tío, no quiero ir a ti La mata? Go, 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 go Derek, Derek Backing, güey Baja, güey, baja, baja, baja La vamos a jugar adentro O donde Agua Lanza a tu peón Ya activé Ya activé Que no te jalen de ahí, güey A Derek lo pueden jalar de ahí, güey Vamos con el Charger No te pases de verga, güey Estamos muy tocados, güey Estamos muy tocados, güey, ni pedo Necesitamos matar al primer tank, sí o sí, güey Si no ya mamamos No disparen No disparen Sabes que ya sal, güey Salgan y vamos por las molos, güey Vamos por las molos Si pueda lo quemas, güey Derek Paro Se va a pagar el hijo de puta Se va a pagar Pero que pierda control, güey Creo que estoy mal Oh, puta madre Buena, güey Una lata por lo menos Una lata, algo Lo que sea, güey La que nos quede más cerquita, güey La que nos quede más cerquita, güey Ya la que sea, la que sea, güey Pero una Hay que puntuar, hay que puntuar, güey Buena Están atacando a destiempo, güey Nos da tiempo a estas tres Y ya chingón, güey Metan, 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 güey Metan, metan, metan No hay feo, no hay feo Lanza la paybomb, lanza la paybomb, güey Buena Buena, güey, buena, buena, buena Estás bien, ¿sabes? Gracias, de verdad Granada Let's go Ten, güey, ten, 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 güey Metan, no traje Metan otra lata mejor, güey Métala Ay, no te invito, güey No puedo invitarte, güey Me sale que está llena, Alejandro Son buenos puntos, güey Hola, Dayana No, no te invito La ignorancia tan fea, bro. Si la van a matar, wey, la cidito cerca de la witch, lo que me da. Uy, 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 ya, 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 ya. Uy, uy, uy... Pero rápido, wey, la mataron bien rápido, go, Herrera, me ayudas porfa el mensaje mio, ponlo otra vez porque no lo vi, hola Dulcecita, como estás Dulcecita... Chingas los... El Charger que ataca a los de arriba, güey Ya, güey, güey No te pases de verga, güey Nada me sale, güey Mi pinche uno, güey Ahorita que estén adentro de la habitación Donde la vayan a jugar, güey, le echamos el ácido, güey El ácido, güey Con Charger o Hunter Detrás de ti ¡Vienen! Recargando Yo le quería ir al verde, güey Diciendo que nunca compras cuentas de esa manera, güey Porque después te pueden cambiar el correo o la contraseña y ya valiste, güey No te confías, güey No hay nada como comprar tus cosas, güey Ya, güey, ya, ya, ya Dale el solitario, cuídate ¿Será que me dan el tango? No, se lo dan a él La verdad es que cómo te empiezan a balasear, güey Haz tiempo, güey Lo poquito que puedas hacer de tiempo, güey No te pases de verga, güey Está como que se me laggeó, güey Me han dado Me han dado Me han dado Necesito ayuda No, bueno, no puedo spawnear, güey No sé quién del suelo me está viendo, güey Me corta el... No pude ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Ayudadme! ¡Me está en la mano! En el título del video no ponen mi punto de vista Mi perspectiva Mi opinión ¿Mi qué, güey? ¿Cómo lo utilizan, güey? Se vienen instant kills, güey No sé, me da igual si me hace la instant kill, güey Sale mal Me sirvió tips Creo que quedaría como... Funada No, no creo que nadie utilice ese título Félix de Killer Análisis Vamos a poner análisis Me gustó más esa de cuenta, Lord Gracias Análisis Así Bueno, todo esto se viene para junio, ¿eh? Vamos a poner una palomita verde Ahí Una palomita verde Y... Espérame Spoiler, no No, sí, pero sobre todo en consola, güey En consola Así que... Audio Bueno, ya voy a dejar esta cosa aquí De ping, pues más o menos andamos, más o menos Muy bien Tardó un poquito, ¿eh? Tardó un poquito Tardó un poquito Empezamos mal, güey Empezamos mal El ruso El ruso del turno Que menos hasta cara mal Nada, me lo siento Porque no traigo Hay que Bueno, no, es que no sé qué tanto juega Polar Para hacer la instant kill Si no hay que rotar Roto, roto, roto Ya que me la maten No, el Polar que hace Era para que se lo guardara Debemos llamar a ese barco Piyun, quita problemas Puta, ahí la tiene con el Yoki, güey Ahí la tienes, güey, la tienes Uy, que haga daño, que haga daño, güey Arriba, arriba, arriba Creo que nos van a dar en la barra Sabes que me estás dando, ¿no? El chasis, güey Echales acido ahí en la entrada Atáquen, atáquen, go, 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 go Le iba al otro, güey 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 Dije, no, no hay pedo, güey Me voy a acercar a él, le voy a boxear Y le voy a boxear, güey Digo, no, no me voy a dar, güey Ya he hecho la carga, güey Justo cuando he hecho la carga Todos se quitan, güey Todos se quitan, güey Se los juro, iba a entrar el boxeando, güey Al que estaba tocado Y dije, mira, que chingue su madre, güey Ah, le bajo un poquito, güey A ver, déjame ver cuánto Cuánto está, güey Ah, mezcladora A ver si así, güey Estaba muy fuerte, güey Estaba muy fuerte, güey Gracias, gracias, gracias Normalmente el juego lo tengo en 40, güey Estaba a 70, güey Ahí se escucha un poquito más, güey Nada, la van a matar ¿Qué es lo que entendía? Güey, el del Hunter también Ya, que rasguña que haga algo, güey Rasguña, güey Ya, el que sea, güey Ya, a los rojos, güey A los rojos, güey Güey, ¿qué pido con el Hunter, güey? A la ver 3 2 5 4 ferr чит 4 4 5 4 Ya, 6 6 4 5 6 5 Vamos a perder esta partida, güey, en serio, vamos a perder. Hubiera sido un robo si no hubiera vomitado, güey, no vamos a la primera. Ahí hay un asidito de escolar, estaría bien. ¡Echo el asidio le echaron adentro, güey, ¿qué es eso? No mames, adentro, güey. Ahí tienes al otro, güey, al otro, al otro, al otro, Hunter, a Rochelle, a Rochelle, a Rochelle, güey. No, 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 no. Bueno, güey. Nada, vamos a valer God. A ver si llegamos primero al Renci, al evento, güey. Si llegamos al evento, güey, ya, güey. Voy a tratar de tener buena defensa. Lo que más trato de aportarle a mi team, güey. ¿Sabéis qué? El peor también es la pinche insta en que no sé cómo no la pudimos hacer, güey. Joder. Ese piloto cambió en nuestras narices. Nos llevaba a la salvación y de repente... Bueno, estoy seguro de que intentaba comernos. No me creo que ninguno quisiera disparar. La próxima vez que alguien quiera disparar al piloto, ¿podría avisar? Hola, Jess Jess, ¿cómo estás? Hijo de su puta madre. Todavía de que... Todavía de que vamos a perder el hijo de puta. Dice que lo esperemos, güey. Nah, obviamente sí, güey. Ya, ya ni pedo, güey. Me duele un poquito la garganta, Jess Jess. Nada más. El único malo, güey. Ya, cálmate, Jess Jess. Voy a ser sincero, Mexi. No entré a tu live para verte. Ya, que diga, güey. No mames, güey. Sí se fue, güey. ¿Alguien quiere jugar, güey? ¿Alguien quiere jugar? ¿Chichín quieres jugar, güey? ¿Alguien, güey? Un random, quien sea, güey. No hay pedo, güey. El otro vato le valió verga desde que entró, güey. ¿No quieres jugar, Jess Jess? Mataron. Mira. Sí, pero no te enojes conmigo, chichín. Por favor. Tampoco es para que me grites. ¿Hasta quién puede invitar, güey? ¿Cómo entra la partida? Puta. Es que no, ahorita no los tengo de... De amigos, güey. ¿Cómo no me voy a enojar si me salió un anuncio? A la bestia. Qué bendición. Cerdos. La verdad, lo que... Lo que me ha de dar... La plataforma... Es nada, güey. De los anuncios, güey. También hay un vato que se llama Morosco. Vamos a invitar también a Morosco. Creo que tengo como 70 solicitudes de amistad que ni he revisado. Y ni voy a revisar. Porque no tiene caso, güey. No tiene caso. Ya me he dicho que va a estar ahí adentro Esta madre siempre me agarra en la mini Buena de polar Tuvo reacción Tuvo reacción, tuvo reacción polar Ya es ganancia O a lo mejor anda nervioso Quien sabe Ahora pay bombs No mames Tricab y vomitado Tricab y vomitado Valimos verga Yo me regresé Yo me regresé por una pinche pie bomb Yo tuve la culpa Yo tuve la culpa Fui yo Fui yo Fui yo Fui yo Y la verdad Estuvo por una puta molotov Que al final ni siquiera la han agarrado Pero bueno Así es esto Del baloncesto Ahí sí nos tendrían que dar soporte los güeyes que están en verde Me desvoy chavito Ustedes se comen un instante Ya vieron con lo que provoqué wey Son 74 puntos No 76 No me dejáis aquí colgado 76 puntos Que acabo de Regalar wey Pero ahorita les damos voltis wey Según yo y mi chisme Si el equipo rival se pone las pilas Nos van a ganar esta pinche partida Si la neta Carlos Yo tuve la culpa wey Por una molotov Que luego ni siquiera encontré wey O sea eso fue lo más cagado Y según yo había ayudado a este vato de big wey No es cierto Me agarró el puto hunter wey Me agarró el hunter wey O sea no tuve esa reacción wey De ayudarlo de uno wey Matarlo wey Pues ya wey Tampoco que le pienses mucho wey No es cierto No sé No te mames Es una pendejada Vamos a perder Está entretenida Porque eso me da emoción A ver como le podemos hacer Ya entra Al verde al verde wey Al verde Tenías al verde wey Hizo lo que pudo wey Lo estudiaron bien cagado wey Sí wey Estuvo cagado Uy no sé cómo han perdido Tanta vida entre ellos Uy buena wey Buena 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 Esa puta mamón Me querías poner aquí A la bestia Si vieron ese teléfono Atrás Vick Atrás Hasta atrás Hasta atrás wey Hasta atrás Para que vomites wey Sobretodo al del suelo wey Al del suelo wey Hay que rematarlo wey Hay que rematarlo wey Ya que se spawned el board Buena wey 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 No tengo spawn aquí Hay que atacar Hay que atacar Go Ya La estoy cerrando Buen gordo wey Muy buen gordo Tiene un amarillo Los espero wey Los espero wey A Vick Buena wey Ya 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 Atranca Atranca Ya conocí Atranca Bomba casera Si wey Es lo único Que tiene Disparadle al Tham Coged un arma ¡No, no, no! Buena, güey. Hola, chatita. ¿Cómo estás? Buenita noche. Si la jugamos bien, si lo matamos. Si hay acá. ¿Tenían acá? No, no, quiero matarlo, güey. Yo sí quiero matarlo, güey. Buena defensa, güey. Ojo. No faltaba uno por atacar. Ah, faltaba la Spirer. Juntos, güey. Juntos, 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 juntos. Vienen muchos zombies, güey. Lanza una, pavión. Lanza, lanza. Me va a hacer un culero la... La... Lo saco, lo saco, lo saco. Lo saco, güey. Lo saco, güey. ¿Cómo va? Deja a usted par de un de... Están los putos zombies que tengo, güey. Hasta atrás, güey. Hasta atrás, hasta atrás, güey. Hay que tapar Spawn. Tiene que apagarse, está atrás. No, no, no. Güey, había un chingo de balas. Porque ellos casi no nos metían focus, güey. No regalen hit, eh. No regalen hit, güey. Es un fuego. Me comió una roca, güey. Es lo que fue. ¡Cofo bomba casera! Atrás de ti. Ahí está regalando ayuda, güey. Esas piedritas de enfrente, ¿cómo nos sirven? Y aparte, la avientan el timing en el que cargamos, güey. ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 Esta mami estorba Está muerto wey Está muertísimo wey Va a perder barra wey Defensa defensa Viene Keep Bueno Quien sabe quien era su tank Por eso les pregunté wey Topasaurio wey Era Topasaurio Hice lo que pudo wey Hice lo que pudo No me jodas Que la única forma de subir Es por una puerta de seguridad Voy a abrir la puerta Esto va encima No mames Estoy disparando Para ti no ser Para ti no hay tutoriales, consejos, guías y análisis Todopa mi его Todo es la luz Todo es la luz Recargo Cargando Hola Arian Hola Arian Arian Buenas noches Casi espanto a la witch Sin creer Yo siento que si hubieran vomitado Una vez con el boomer Hubieran entrado con todo Sobre todo para dejar a 1 o 2 En rojo En amarillo Ya no les da wey O sea Les sacamos ventaja Y el siguiente capitulo menos de que hay un tank Vamos a jugar con todo Mis infranco Si ya se los complico Es que siento que fue eso O sea Un tank Un tanquecillo No Un tanquecillo No le puedes jugar mucho A lanzar piedras Y regalarte Lo he platicado con ustedes No jueguen al Entro Y salgo Entro Y salgo Entro Y salgo Y sobre todo que lanzaba piedras En una zona donde estábamos Enfrente de nosotros Con Naka Donde no tenían soporte Donde no nos incomodaban demasiado Siempre traten de ganar un poquito más de terreno O sea Ya saben que hay tank Ve con todo wey Obviamente no te regales A mi muchas veces me ha pasado eso Yo les quiero pushear Y al final pues me balancean los municipales Pero Lo que trato de hacer es ganar terreno Si te quedas muy atrás wey Agarras a un equipo Bien organizado Bien Atento wey No está Ni existe el factor de Puta los agarre Tragando chiles O sea no wey Necesita soporte Pero el tank Yo siento que muchas veces También puede hacer las cosas Solo Sobre todo Rocazos No No yo me llevo la La escarga Looks like they last in here We got to find a path to the plant No mamis mi equipo va hasta atrás Acá lo marca Da igual pero No mamis Vean el ataque que nos acaban de hacer No mamis vean el ataque que nos acaban de hacer No me llevo la cárcel No mamis No mamis lo van a agarrar wey Te gusta más parroquia o diluvio Depende wey Depende como para que wey Versus Puta parroquia diría wey Diluvio es más para cooperativo Recarga No veo No veo No veo Soy malo con este rifle Pero ni pedo Como si caes disparando Las orejas os van a hacer palmas Recarga 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 Que madre me suena Que madre me suena Sí, el boomer me está chingando a mí Voy a bajar el puente No tenemos muchas opciones Hola, Raúl Hasbro Bueno, voy a regresar a ayudar Hasta la próxima Punto, bitch Puntitos a mí Nada, no le doy Ah, hijo de puta Bueno, yo soy el que jala marca Nada, no sale Ya hubiera salido antes ¿Dónde se quedó débil? Ah, sí llega Hay mucho común Pero el soporte que va a entrar ahorita, güey Lo va a chingar, güey No, no creo que le... No, 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 la primera Bien el que lo agarro, eh Marcox Bien Marcox Nada, no te preocupes, Raúl No pasa nada, güey Es repollo, güey Ya vi este live en 2018 No fueron los del pantano Parece que alguno se ha marchado a una plantación ¿Qué andas, Layo? ¿Qué andas, Layo? No, güey, la tienes bien difícil Ahorita agarra, güey No, no, no No, 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 no Ya no, 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 no Tío, aún así se hizo más daño que yo, güey No, 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 no No, 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 no No, no, no. Me empezó a olear la cabeza. Si, no viste ayer que Zerg ya se bajó el up de 360. Chichin, yo no necesito que me prestes el de nuevo Eso de ser miembro se actualiza cada mes, ¿verdad? Cerramos automáticamente La verdad, no sé y creo que sí El Chile, no sé, creo que sí No, Chichin, no sirve la contraseña Neta, güey, no sirve Bueno, ya no volví a revisar, pero no sirve Es que sí quiero sacarlos, eso Güey, llevo uno de daño, güey Llevo uno, güey Nah, ahorita les hago 8000 con este, güey Vean la papiada que les voy a meter, güey Spoiler, no hago daño, güey Al de atrás, al de atrás Y yo los defiendo al de atrás, güey La madre, güey Si vieron la defensa, güey Esta defensa no la tiene ni el cruzazuel, güey No la tiene ni el cruzazuel, güey Mira, es Machuchin O sea, yo te lo dije Yo jugaría desde la 360, güey O sea, no te ocuparía tu cuenta Nada más es para pasar la licencia a la 360, güey Pero qué te iba a decir la Jocelyn Pero no hablas en tus videos ¿Por qué no hablas? Te lo agradecería, Chuchin No, puse como 2, 3 y no No, nunca escuché tu voz Tu voz Nah, este ataque que acabo de hacer es Nashi, güey Muy Nashi, güey Bueno, mames, qué soporte acabo de dar, eh Ah, pasada de lanzamiento Desde ahora me pueden decir Carrie, güey Desde ahora me pueden decir Mr. Carrie, güey Después de todas las cagadas que hice, güey Aplicamos bien la de Mr. Satan, güey Pero aparte hubo un vato que sí reaccionó Y se quería bajar, güey De esa zona O sea, escuchó el gordo Pero dijo, no, yo mejor me largo de aquí Pero pues estaba ahí en esa zona, güey Hace rato me la aplicaron a mí Te voy a fichar para mi team en la GG Cup Para ganársela palitrache ¿Cómo se llama? Ahorita no sé de una gráfica que está así media barata, güey Ya no he cotizado a componentes La palitrache La palitrache La palitrache No sé de una gráfica que me para enfrente, güey No, el tornado de la Steam Deck es otro, güey No, el tornado de la Steam Deck es otro, güey Sí, no, mami, le estoy disparando a ella, güey No te pones, güey ¿Qué componente recomiendas para una buena PC, güey? Pues que no sé a quién quieras jugar, güey Si usas el 80, pues La tienes fácil, 2K 4K, 8K No sé Los monitores Monitores, no pantallas Monitores, 4K están, claro Reloading 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 Vente, vente, vente Estoy solo, eh Dejamos de dispararnos Y se vomitaron el que está solo, güey Es que depende, güey Depende para qué la quieran, güey Es importante O sea, una buena PC Dices, hace rato dijiste una buena PC, güey Pero pues si quieres nada más que te corra el F Te lo corre cuanto Otra cosa La yo sé Si revisé tus videos Porque dije ¿A poco si graba en 4K? Pero tu 4K es fake, eh No es 4K Está mal renderizado Tu 4K Igual y luego Cuando tú jugaste en 4K Pero está muy mal renderizado Es una vergüenza Sí, es pirata Más pirata que un tal Morgan, eh No, sí Es que, ¿sabes qué? Arian Sí marca que es 4K Pero está mal renderizado Se ve de la verga, güey Es como si grabaran en 1080 El video De manera nativa, güey Hacen un renderizado según 4K Pero pues el origen sigue siendo 1080 O sea, no te va a poner calidad, güey En un video De 1080, güey O sea O sea, me llamó mucho la atención Porque ayer estaba Mami, mami, ¿no? Es que no No, no es que ¿Cómo tienes convertido En un video de 1080 a 4K? O sea Ni que fueras Ni que fueras maga Claro, está mucha maquina La verdad es por burlar El 4K fake Es que no No puedes hacer eso Y la calidad está de la verga Pero no entiende, ¿no? ¿Cómo quiere? ¿Cómo quiere? Afuera, ¿no? Sobre todo porque yo estoy bien puteado Menuda mierda Es que la calidad ya está en 1080 ¿Cómo vas a convertirla a 4K, güey? O sea, la calidad origen es 1080, güey Sería diferente que tuvieras tu contenido en 4K Y que lo quieras pasar a 720, a 1080, a 2K Lo entendería Pero es como si quisiera pasar un video 720 a 4K O sea, no, no, no Se va a ver todo pixelado No ven que aumenta la pena Pero yo estoy bien tocado Pero es que la calidad no es 4K Ah, o sea, no me lo tomes a mal La Jocelyn De hecho, por eso me metí Porque me dio curiosidad Yo sí he subido algunos en 4K, güey Pero trato de hacer el mejor render Y se tardó un chingo haciendo el render Digo, no, pues nada Y creo Lo que se tarde, ¿no? Pero... Pero, pero, pero Me dio curiosidad Y dije, ah, no mames Que en 4K Dije, bueno, voy a ver como Qué tan chingón está su render Pero pues no mames, güey Se ve feo, güey En serio, se ve feo, güey Pero es que aún así, Marvel O sea, la imagen es fea, güey Se ve, se ve Mejor que lo deje a 1080, güey Yo he hecho, por ejemplo La Jocelyn, güey Yo hice muchas pruebas En los render No me gustaba cómo quedaba Lo borraba No lo dejaba para que lo vieran Ya ahorita ya no subo nada, ¿no? Pero aprendí a renderizar De la mejor manera Y se ve chido, güey Quizás nadie lo ve Pero me gusta lo, lo, lo que Lo que llegué a hacer, güey Y se ve chingón En su casa, todas mías En su casa, güey Neta, no es mamada, güey Para los que se metieron, güey En su perfil Busquen el El render, güey De algunos que te diría Que están cuatro cranes Cachingón Ah, ya, ok, ok Ok, ok, ok Pero bueno, ahí está mi opinión No, no te lo digo de mala No te lo digo de mala leche U otra cosa Simplemente era eso De que me dio curiosidad Estoy muy sincero No, no, no te lo digo se No mames me pasa Pero te recomiendo No sé la verdad que equipo tengas Pero sí te recomiendo que tus renderizados Los hagas a 1080 Sí, lo que me gustó es que sí le metió varios Tiene varios tipos de juego Tiene clásicos Tiene juegos clásicos Tiene juegos Street Fighter también Un Xbox 360, ¿cuál es su calidad? Más alta, 1080 1080p Yo tengo la 3080, Arian Para mí son la misma pendejada la Yosen ¿A qué te refieres, Chuchín? Qué tóxico No, el chile sí Qué peludo No, pero Ahorita no estoy jugando en Xbox Yo estoy en PC Yo estoy en PC, wey Mami Defiende, defiende Polar Defiende, defiende, wey Defiende No mames Es pegarme Al chile que ganas de comprarse un Xbox con RGH Para jugarse todos los heroes Wey, cómprate unas series, wey ¿No te comprarías unas series, wey? Y siento que el Xbox se me hace muy buena Y esto no agarre Quintel te vi, wey Ya que ataca a Vig A ver si te puedo dar soporte Cargando No Uy, el chile sigue atacado nada más por atacar Con todo, con todo, con todo Ahí se los quitan, ¿no? Aparte tenía soporte, wey O sea, no le podía pensar mucho Buen trancazo que le dio, wey Ah, ya, ya, ya Es el de hace rato que se salió, wey Pero pues ya Bien, gracias, Alex Zamora Bien, gracias, wey Me duele un poquito la garganta Y la cabeza No sé cómo que No sé si el calor, wey Así me siento todo No fatigado, wey Pero así todo Con bochorno, wey No sé, como Con hueva, wey De esas veces que Pues es lo que quiero hacer, wey Ariel Es lo que quiero hacer, wey Para Para junio, más o menos Por mi bien Cojamos armas y salgamos de aquí Mejor que nos armemos Espero que sepáis combatir Porque no lo parece Pues ya go Oye, se pasaron de lanza Porque me dejaron solo, wey Buscad unas escaleras Wey, vénganse para acá, wey No le pienses mucho, wey Aguas, aquí Cargando Cargando Vale, pienso ¿Qué es eso? What the fuck, otra vez Vamos con el ácido, eh Vamos Ahí está el gordo Bueno Es que no te pusiste Random, wey Era ponerse random Un minuto Aleatorio Por eso que sacó No por otra cosa, wey ¿Por qué? ¿Que soy un caballo? ¡No! Oh! Lo estoy diciendo Deja de pararlo ¿Para? No Me gusta Don Disculpen La distancia Tiene ¿Por qué? ¿Por qué? No mames Según yo seré, güey Te lo juro que seré, güey A ver, gente, güey Si tuviera que subir No, no es cierto, güey Les iba a decir, si tuviera que subir un juego Para hacer un seré Pero pues ya Creo que ahorita B4B, Chuchín Está de oferta, ¿no? Chuchín, ¿tú te sientes capaz De sacarle todos los logros a ese juego? ¿Te sientes capaz? De sacarle todo De todo el juego De nuestra mayor dificultad Dale, B4B Ahora ¡A ver! ¡Hay que rodear el fuego! Eh, si Arian Chico, hay tumbado, no me sirves, deja que te levante Reloading Voy todo lo rápido Más te vale no enfadarme Bien ignorado por Chuchín, güey Le pregunté que si se Siente capaz, güey, de sacarle todos los logros O sea, buscó a alguien que si Pues yo digo que si Pero hay unos logros, no se como se sacan No, 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 pero yo me refiero a los de mayor dificultad Hay logros que si Obviamente son secretos Sacarlos No hace una tontería, pero Yo me refiero a la mayor Dificultad, güey La mayor Dificultad, pero es que se pueda sacar Que casi casi es pasarse la campaña Lo más difícil Nos vimos lentos, güey Nos hicimos muy lentos Mira, dejó colgado Sí, dejó colgado ¿Dónde está? No sé dónde es ¿Dónde está? Güey, ni su soporte Aquí no me voy directo Es que hago daño o qué, güey No sé No, te defiendo Fíjense que mi defensa era para Hacer daño No para hacer instan kill, güey Pero pues estaba bien enfrente Todavía me fui chueco, güey Es una mamá Esa instan kill no era No era legal, güey Yo siento que me fui chueco No me gustó No me gustó esa instan kill Porque fue de cagada Hola, Dekuma No, o sea Yo quería defender, güey Al final me lo quería llevar Quería reaccionar de la manera más rápida, güey Pero como que curvió, güey Curvió, curvió en un charro, güey Es una mamada, ¿cómo me mata? No, 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 no No, no, no Se pasó de lanza, güey Sí se pasó de verga, güey Y todavía lo levanta, güey No mames, güey Me debe más arrasar ese instan kill, güey ¿Qué es eso? Su compañero wey, su compañero me dice que fuera a revisar el puto Charger wey, todavía lo terminó de levantar Se pasa de la tarde Y todavía se va quemándose Wey, que tanto les piensas Ahora si me hicieron traer Hola, se me hicieron traer Hola, se me hicieron traer Oh, estoy feliz de que no puedo traer Que procesador tienes el 7900X Espérame tantito Quiero ver algo rápido Ya wey Ya wey El único problema de este procesador wey, es que se calienta un chingo wey Ahorita saque el programa para medir la temperatura Y saben que temperatura tiene wey, 80 grados Es una pendejada 80 grados wey Recarga Si, este procesador es una bomba no pierde Que se está ahí Que se está ahí Cociendo y cociendo y cociendo Pero de temprano va Wey, hay... ¿Quién tiene la? Que pase Fue mi culpa wey, fue mi culpa, fue mi culpa Fue la mía, fue la mía wey Ojalá que salga tanto Ojalá que salga tanto Ya me hagas No hay dinero No hay dinero ¡Granada! Fue la mía Como este vale no enfadarme Cuidado ¡Aquí! ¡Sí! ¡No! Fue la mía Por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Con mil dólares, que serían 20 mil pesos más o menos, güey. Pues sí, güey. ¡Voy a cargar! Creo que me ha roto algo. Yo me bajo porque me van a tumbar tarde o temprano. No tiene caso que me quede arriba. ¡Gracias! 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 Ya es todo el último año. Ganar o morir con Chanclaón va a andar. ¡Gracias! 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 ¡Ah! No es por ser mala onda wey Pero voy a enfocarme en hacer punto A ver cuantos hago 320 wey Vean hasta donde se expandió esa madre Puntitos Este pasillo es mio Sigo puntuando Sigo haciendo puntos Mejor dicho Nah estaba tocado wey Ya estaba tocado por él Imagínate que active las jocas wey Si fuera morraje me tomo una fieldera wey Lo más frustrante que es wey Para el equipo rival wey Necesito un botiquín Escupanme wey Me pasaron del lanzador Un pinche piedrazo y me mataban No quiero meter teniendo No quiero meter teniendo Pero después Vean como quedó el charger wey Un chicharger pajero Ah espérame voy a ver algo rápido Tiki 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 Ni se os socorra dejarme a que Ni se os ocurra dejarme a que Mierda Desde el primer ataque debemos hacer algo bueno wey No quiero meter Voy a caer el cruzador Sí Tienes armas de verdad Una tienda de armas es un buen sitio para parar ¿Sabes que me estás dando a mí, ¿no? ¡Hm! 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 Me hubiera ido a ocultar, güey. ¡Hm! 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 O sea, después de que me liberó la estonidad del boomer, me hubiera escondido, güey. Para tratar de agarrarlos hacia otra dirección. De todas maneras estaba vomitado. ¡Hm! Sí, y no supe qué hacer, eh... Alex. Ah, qué buen boomer, eh. Qué pinche buen boomer. Me acabo de... El nick, el nick. Parece que es alberca, güey. No me acuerdo quién también, güey. Había salado al Cruz Azul, güey. Xochitl, ¿no? ¡Ah! ¡Ayuda! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy me he encontrado un cheater, güey, en vanilla con... ...Im Teleport Speed. ...y no, la... ...pues sí, güey. ¡Suscríbete! 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 Pues qué mal rollo, la neta, güey. Jajá... Vale, está muy tranquilo, pero creo que deberíamos comprobar... Bro, Maynes se está convirtiendo en el de Choker ¿Por qué? ¿Qué hizo ahora? Güey, no tenía balas con la arca Güey, no tenía balas con la arca Mis gallos, preguntas señores ¿Para ustedes, cuál es el mejor Call of Duty? ¿Por qué? ¿Pueden ser Black Ops? ¿Puede ser Modern Warframe? Si es que le saben, si no le saben, no tienen idea ¿Clásico o el más actual? Ah, ya, eso te iba a preguntar Por esta puerta Ajá, ¿cuál es el mejor Call of Duty? Y para ustedes, ¿cuál es el mejor zombie de los Call of Duty? ¿Cuál es la mejor versión? ¿Y por qué? ¿Por qué nunca sacaron un Ghost 2? No sé ¿A poco en Zombies el mejor sí es el 3, güey? El Black Ops 3 sí será el mejor Zombies, güey Me huele mal El mejor juego de PC para ti, ¿cuál es? Para mí, Warcraft 3 Sigo, ¿cuál es el mejor no? VPS VPS, VPS VPS, sí No, 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 puede matar de esto Lo dejé un puto balazo ¿El F es el juego más odiado? No, güey, ¿cómo crees? Oh, yeah Ay, qué imbécil Se me olvidó dejar presionado el botón No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Qué bueno, cómo se llama, güey Ah, qué caída del... Qué caída del... Qué caída del Hunter, güey Se vio cagada sobre todo, güey No, 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 no Es como la gente siempre mamada con que ilos murió en Rich, güey Siempre decían esa mamada, güey Son los chistes de... 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 De paseo A ver, entro como el tánero, güey Él es por chismoso, güey Él es por chismoso, güey Un chayelcito, güey Dice Alexis Rosales, el Black Ops 3 es el mejor Por eso soy maestro de prestigio Fíjate, Alexis, que en mis cuentas Trato de... 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 Títulos, güey Que sé que le voy a sacar todos los logros ¿Por qué? Porque luego hay logros que le tienes que invertir como 100 horas, güey Más de 100 horas, güey No mames, güey No... No le voy a invertir eso en un pinche juego, güey He visto que hay vatos que no tienen todos los logros, güey He visto vatos que no tienen todos los logros, güey Por ejemplo, los logros de Fortnite, güey Los logros de Fortnite son tardadísimos, güey Son del salvar al mundo, ¿no? Pero son logros que son muchísimos de esto, güey Por lo que sé, Black Ops 3 también, güey Tiene unos... Logros que sí son una mamada, güey Que tienes que sacarte todas las condecoraciones O no es tu pendejada, güey Pero... Güey, la neta Ese tipo de logros a mí me dan... A mí me dan mucha, güey Mucha, mucha, güey ¿Cuál, David? Pero siento que hay algunos que no... O sea, depende de la circunstancia, güey No es tanto de que sean complicados, güey No es tanto de que sean complicados, simplemente sonidos Hay unos que están bien tontos, güey No, o sea... Los... Los... Imagínate, güey Jugarte unos zombies, güey La neta sí está chido, güey O sea, tratar de sacarle todo, güey Al... Al propio juego está chido Pero, por ejemplo... Que un logro sea prestigiar 10 veces, güey O sea, qué puta hueva, güey No sé si me entiendo, güey O sea, hay... Hay logros que dices... Ah, ok Es la campaña... El experto, güey Lo entiendo ¿No? Pero hay otros que tienes que estar ahí invirtiéndole, invirtiéndole, güey O sea... Es como el de Gears of War, güey Esto no me acuerdo como se llama, güey Porque tienes que matar a un chingo, güey O sea, ese tipo de logros a mí me dan huevo O sea, ese tipo de logros a mí me dan jobbing ¡Gracias! No sé de dónde se acabó Ya le jalamos el cuello El logro más difícil es el de sobrevivir en Latinoamérica Bien, gracias Alejandro Bien, gracias Pero sí Y yo sé que el Black Ops 3 es bueno Tiene muy buena jugabilidad Pero el multijugador Con los que tienes que sacar el multiplayer Sí están de huevo Y es como que, güey, nunca lo voy a hacer Nunca Capítulo 3 de Diluvio es como un día normal en la tanda Ah, y la razón por la que el mall se ve desesperado fue porque... El mapa más difícil, la batalla Si se llama la batalla final ¿Te refieres a Magali Chávez? Ah, Magali Chávez Se veían las del fondo, güey... Lo tengo No, no, no Aquí llegan Recuerde que se han ido Vamos a llenarlo aquí Ronda casera ¡Suscríbete! ¡Tengo esta! ¡Tengo esta! ¡Vamos, vamos! ¡No, mamá! ¡Se la rusharon, eh! ¡Incomand! ¡Recarga! ¡Nagachate con Ocele! ¡Defradee con Ocele! ¡Defradee con Ocele! ¡Defradee con Ocele! ¡Defradee con Ocele! ¡Echo! ¡Farte! ¡Váyanme con Ocele! ¡Aocele! Uy, salió larga ¡iza! ¡Partuno el fleque! Gracias ChuchoOcePilar por el súper chat mx 20 dólares ¡Pingüino, pingüino, pingüino, pingüino pica**17 Cabra 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 Polito rompiendo cascarón Vedo ronpiendo cascarón pollito rompiendo cascarón pingüino 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 muchas gracias por los pingüinos y también puedes tenerla se los juro que ya hasta se me había olvidado wey que la había activado otra vez pero gracias chichín gracias por estrenar no mames si me ha sido wey con que escribo con un teclado el coach se comió todo espero que alguien sobreviviese cuanto mide 1.69 no mames como le hicieron paro le hicieron paro muy rápido 1.69 1.69 se echa paro pero no tanto 1.69 que pico 169 No, perdón, perdón, me lo tapó, me lo tapó. Sí, pero era dentro, con los tuyos. No, perdón, perdón, perdón. No, perdón, perdón. No perdón. ¡Escopeta para mí... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya no leí el mensaje! Ya es tiempo de disfrutar de las perecidas, gracias. Ya también tenía rato que no escuchaba esta, ¿eh? Y se la damos en 3, 2, 1... Gracias Andy13 por el superchat 100 pesos argentinos. ¡Pani, pani, pani, pá, pani, pani, pá, Marcelo, agáchate y conócelo, pune, pum, pune, pum, pune, pum! ¡Qué pebalo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! Y pico 2020, ¿eh? ¡Muchas gracias! 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 Mierda, venga, venga Igual que yo, güey Agachate y conocélo Chiquitito 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 Agarro, iba a decir agarro mi Chargers pero no va a ver Mierda, venga Mierda, venga Mierda, venga Van a hackear con esto, güey Van a decir que soy hacker, güey Van a decir que soy hacker, güey Ya me forparo Van a decir que traigo este hack Gracias, chuchín Socorro, chuchín ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!